Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Yo soy María Para los que no me conocen Síganme por favor Este aquí en YouTube Para tener más apoyo Porque yo me esfuerzo mucho en mis dibujos Y si quieren su carita En uno de mis videos O en mis dibujos Pues solo comenten Que tal cosa que ustedes quieren Un dibujito De mi para ustedes Entonces solo cuéntenme Y yo se los hago Ok Hoy voy a, como no tengo más nada Que hacer y en mi casa Se fue la luz y no puedo hacer Nada, por el momento solo voy a hacer El video y después lo subo Entonces voy a estar haciendo cualquier rostro Ya que no tengo uno En que fijarme Entonces Pues Vamos a ver Como quieren que lo haga Entonces En otro videito voy a estar haciendo así Un videito simple Mostrando Que quieren que hagan O si quieren En este mismo video Pueden comentar Que quiere que haga yo O sea Como quieren que haga el dibujo O si quieren que haga su cara O si quieren que lo sigan Ya saben que si Que si Quieren que yo lo siga Solo Pongan corazoncito En los comentarios Y listo Es lo único que deben de hacer Y ahora Si Comencemos Tengo que decir la verdad No se como hacerla Como por ejemplo O hacerlo Por ejemplo Como un hombre Un niño O con el pelo ondulado Rizado Liso O Así Normalito Entonces Nosotras Nosotras Las hermosuras Todos nosotros Sabemos Tenemos mucha imaginación Entonces Vamos a ir haciendo Una cara Y vamos a ir Imaginándonos Que es lo que vamos a hacer Por ahora Ya me dio la idea He hecho muchos pelos lisos Y todo eso Entonces Me ha dado la idea De De hacer una cosa nada Es Pelo ondulado Bueno He hecho pelos rizados Y ondulados En uno de mis videos Que es haciendo a mi vecina Que por ejemplo Que por cierto Se quedó muy bonito Como todos mis dibujos Pero bueno Ok Entonces Vamos a hacerlo Me voy a ubicar En una mejor parte Porque así Tendré que ir Coloreando Con una mano ocupada Así que necesito Las dos Entonces Empecemos Estoy en contra Una manera De como ubicarme Así que ya Vamos a hacerlo Ok Vamos a empezar Como por una carita Sin normalita Y vamos a empezar Y vamos a empezar A hacer unos ojos Bonitos Para los que no saben Esto es como un tip De los que yo hago La nariz La boca El rubor El rubor Y espérenle todo eso Ok Así no es como Me va a quedar Normalmente Solo espérenme Vamos a hacer Un circulito No tan abajo Y vamos a hacer Un circulito A los lados Pero no tanto Ni arriba Ni no tanto abajo Vamos a hacer Unas linecitas Bajitas Chiquiticas No tan grandes Ni tan chiquiticas Ni esas Entonces Vamos a hacerlas Así medianitas Y después Vamos a borrar Los circulos De acá Después de eso Las linecitas Que quedan abajo Así En las montañitas Vamos a hacerle Abajito Unos 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 Circulitos Y así es como Va a quedar La nariz Por ahora Para que La nariz Se vea un poquito Oscurita Yo hago así Como esto Como que la colorea Muy suave Muy suave Y después Borrar un poquito Por eso Así es como Le debería De quedar Ahora Para los labios Vamos a hacer Dos bolitas Y Como si fuera Una carita feliz Y ahora Van a hacer Esto Y van a ir Modificando Para que le quede Una forma Más bonita Ahora Borramos Todos Y con lo que Se vieron De los labios Van a repasar Y ahora Hacer una Pequeña línea En el centro De la boquita Van a hacer Unas pequeñas Líneas Para que se vea Como Más detallado Van a pasar El dedito Así suavemente Van a borrar Los bordecitos Y listo Ahora Para los ojos Vamos A borrar Esto Y las líneas Que dejaron A los lados Solo lo van A borrar Un poquito Mejor Así Después Van a hacer Unos circulitos Así No van a hacer Un circulito Así En toda la mitad Del ojo No Lo van a hacer Así como Si estuviera Bajando el ojito Así Y después Del otro lado Ahora No van a hacer El circulito Acá Si ustedes Quieren Yo lo hago Aquí Para que se vea Mejor Y hacen Un ojito Acá Y un ojito Por acá Miren Miren que Estos punticos Estén alineados Para que no se vea A los lados Y así Se ve muy Feito Se ve como Si la persona Tuviera como Como Alguna clase De enfermedad Que entonces No lo hagan Porque Va a dar Miedo Después Después Van a hacer Las pestañas Con unas Pequeñas Las pequeñas Línecitas A los lados Van a hacer Las pequeñitas Por abajo Y grandecitas Por acá arriba Y ahora Van a borrar La cara O sea La cara No Los bordes De la cara Las líneas De estos lados Y la van A trozar Otra vez Y mejor Si les queda Muy chiquita Solo Traten de que No les quede Así como Toda rara Sino Medianita Así bonita Como la de una persona Y ahora Vamos a ir Haciendo Unos rumitos No tan grandes Ni tan pequeños 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 Ok, después de esto, un momentico, vamos a hacerme el pelito porque así se ve como muy, muy cuadrado, como muy poligonal, entonces lo vamos a hacer así con unas linecitas por acá, otras linecitas por acá, más larguito, eso era lo que les quería decir porque sea corto, se ve como muy, muy rarito, entonces es mejor hacerlo larguito. Entonces así es como va quedando. Ahora para hacer el rubor vamos a hacer unas pequeñas líneas a los laditos y vamos a pasar el lente. Yo no utilizo ni trapito ni nada ese.